Primera cata de cerveza rotaria para distinguir una cerveza distinta, tradición, sabor, cultura y elegancia. La cerveza se maridará con brusqueta de botifarral perejil, con guar y trigo, o un corte de picaña y corte de matambre acompañado de papas saldeadas con paseña centenario. Participación del maestro cervecero Jesús Cáceres. Lugar Ponta Grossa, este 25 y 26 de noviembre, desde las 19 horas. Costo de adhesión, 200 bolivianos. Cupos limitados. Primera cata de cerveza rotaria. Auspician, Rotary Club Amoró y Cervecería Boliviana Nacional.